Le disparan a los vecinos, mirá. Un delincuente se baja de la moto para robarle a estos dos chicos que estaban llegando del colegio. Dos adolescentes. Armado el delincuente, ¿eh? El de casco, que está, que se había bajado de la moto, el acompañante del conductor. El otro que le roba la campera, saca lo que le sirve de la mochila, la deja tirada. Qué bárbaro. Mirá lo que va a pasar ahora. No contesto con eso. El delincuente que se sube de la moto vuelve. Le dice, no, no, pará. Esas zapatillas que tenés también, dámelas. Me las llevo. La campera y las zapatillas. Y atención con lo que va a pasar ahora. Mirá. Se sube y dispara. Por eso se agarra la cabeza el chico, porque la vecina que estaba viendo, la dueña de la cámara de seguridad, estaba viendo esto, hace sonar la alarma vecinal es una sirena, que están a los propios vecinos. Entonces, se represalia, ¿sabes lo que hizo el delincuente? Le disparó. Por centímetros no mató al chico que se agarra la cabeza, los oídos, porque le pasó centímetros el balazo. Pero así se está viviendo. Mirá la hora. 10.41. 10.41. Esto fue en Bolívar, 49.40. La tabla. Está Carola Suárez en el lugar. Carola, buen día para vos. Hola, Pancho. Mirá, cuando cubrimos un hecho de inseguridad, la verdad es que siempre es terrible, siempre. Pero cuando las víctimas son adolescentes, es más terrible todavía. Les robaron las zapatillas, les robaron los celulares, amagan a irse como contaba Gustavo recién, después vuelven, y después quien sale a la ventana de la casa de uno de los chicos es la abuela. Claro, cuando escucha, escucha, no es cierto, la moto, ya algo le llamó la atención. Y ahí los delincuentes disparan. Afortunadamente los dos chicos están bien, pero vamos a hablar con ellos. Buen día, Luciano. Buen día, Tiago. Primero preguntarles cómo están y cómo vivieron ustedes dos ese momento. Yo estoy bien ahora, pero en el momento fue re feo, obviamente. Y nada, eso. ¿Vos, Tiago, qué podés decir de ese momento? Nada, yo estoy angustiado, embroncado, porque, pues nada, me costó y me sacaron todo en menos de 50 segundos. Se te ve cuando termina, digamos, el hecho en sí, se te ve cómo te agarrás la cabeza, digo, de la bronca, y mostrame la mano. ¿Qué es lo que tenés en la mano? ¿Por qué la tenés lastimada? Porque agarré y de la impotencia le di una piña a la puerta. Y el que se agarró la cabeza fue el no, fui yo. Yo agarré y rebril la mochila. ¿Cómo viven ustedes siendo tan jóvenes, adolescentes? ¿Cómo viven? Digo, esto de están preparados, hablan con la familia, porque se los ve también prácticamente resignados. En ningún momento se resisten, levantan los brazos y entregan todo. ¿Hablan esto con el entorno familiar? Yo no, pero sé que eso es muy lógico, es como que te resistas a que tienen un balazo. Y no, prefiero darle todo lo que tengo antes que me den un tiro. Bueno, Pancho, los chicos te están escuchando. Luciano y Tiago. Luciano y Tiago, gracias por atendernos. Lamento realmente lo que tuvieron que vivir. No sé si es la primera vez que los asaltan, porque se los veía realmente haciendo lo que uno tiene que hacer cuando es asaltado. ¿Está complicado el barrio? Yo creo que hoy en día sí. Y no solo este barrio, sino que muchos más están en la misma situación, creo. ¿Cómo quedan, Tiago? ¿Cómo quedás después de esto? ¿A partir de ahora vas a tomar otro camino? No sé, contame un poco qué es lo que te está pasando. No, nada. Lo que yo siento es que estoy embroncado, porque ahora voy a tener que empezar la burra de vuelta con mi abuelo en el taller y me voy a tener que comprar todo de cero, que me había costado mucho. ¿Qué les robaron, chicos? A mí me robaron el celular, que era nuevo, la campera, y la gorrita que tenía Luciano era la mía, que también me había salido bastante cara. ¿Y a vos, Luciano? Tiago, perdón. A mí me robaron... No, yo soy Luciano. Ah, perdóname. A mí me robaron el celular, el celular me lo robaron que lo tenía hace dos días, dos días literalmente, y las zapatillas que el sábado se habían cumplido una semana que las tenía. Qué bárbaro. Sí, Gustavo. ¿Uno de ustedes los vieron venir? Porque uno, cuando los ve, parece que entregan ya el celular resignado de que veían que los iban a robar. Sí, yo me di vuelta porque los escuché, y es más, en el video se nota como yo voy a agarrar el celular y lo quise tirar para la casa de mi compañero, para que no me lo roben. Y cuando me di vuelta, estaban atrás nuestro y nos habían gritado, ¿quién se quedó? Están robados. ¿Qué se quedó tan robados, le dijeron? Sí. Más o menos cálculo de edades... Estaban con las armas todo el tiempo. Edades 19, 18 años, eran piquitos, pachines eran. Sí, y después el tema, la humillación de que el tipo vuelve y te va a sacar las zapatillas, ¿no? Porque ahí parecía que había pasado el momento. ¿Dicen algo en ese momento ellos? Sí, a mi compañero le dice, dame la campera, dame la campera. Y él le decía, pará que saco la sube, pará que saco la sube. Y el chabonto le desbloquea el arma y le dice, te vas a comer un tiro por cheto. Y el loco de atrás baja y me dice, dame la zapatilla. Y yo le digo, no, por favor, que las tengo hace una semana. Es más, se ve como yo me agarro la cara y me levanto una pierna y me saca. La otra me la saqué yo igual. Chicos, ¿qué sueñan para la Argentina? ¿Qué tienen pensado estudiar, trabajar? Cuéntenme un poco cómo son sus vidas. No sé, mi vida es re tranquila. Voy al colegio, estudio, salgo a jugar a la pelota, qué sé yo, me divierto a mis amigos, salgo. Lo que un pibe de mi edad haría o hace, ¿entendés? ¿Sabés ya qué vas a estudiar? No, no tengo pensado en una carrera fija, pero quería estudiar mecánica de electricista, vendría a ser. ¿Y vos, Tiago? Nada, yo también. Todavía no tengo muy claro qué voy a estudiar, pero me voy a fijar cuando sea más grande o antes de terminar la escuela. Todavía no tengo claro. Claro. Gustavo, sí. ¿Y los habían asaltado? ¿Es la primera vez que los roban? ¿Los habían asaltado? ¿Conocen de gente ahí de la misma cuadra que les hayan robado? No, sí, por acá sí. Por acá por el barrio ya robaron en la semana como tres veces. O esa semana no antes, no me acuerdo bien. ¿Y a vos te habían robado antes? Sí, había sufrido. Sí, a mí sí, ya anteriormente me habían robado, pero como no tenía nada, no se pudieron llevar nada, así que se fueron vacíos. ¿Alguien se acercó del municipio? ¿Alguien fueron a hacer la denuncia? Sí, la mamá y mi amigo sí, el mismo día de la noche fuimos e hicimos la denuncia. Bueno, chicos, les mandamos un abrazo. Espero que se pueda, por lo menos, perdón, algo positivo estar los dos bien, dado que hubo además un disparo. ¿Un disparo o dos? ¿Cómo fue ahí el final? No, uno solo fue, que cuando sale mi abuela a pedir auxilio y golpea la ventana, tiran un tiro y se ve que la apuntaron a ella porque fue en el lugar donde estaba ella. Le dieron la columna. Bueno, les mandamos un abrazo a los dos, muchísimas gracias. Carola, no sé si querés preguntarles algo más. No, a los chicos los vamos a liberar y si ustedes tienen... Gracias, chicos. Ahí mi compañero también mostraba el disparo. Mirá, ves porque detrás, ellos viven acá, Tiago en realidad vive acá, detrás de esa ventana, claro, es la abuela que yo les mencionaba, sale, ¿no es cierto?, le llama la atención al ruido de la moto, ella escucha que algo extraño había pasado y cuando ella sale, en realidad cuando se asoma a la ventana, allí los delincuentes tiran y mirá el disparo que queda por suerte. Claro, le tiraron a la casa. Tenemos que decir que la pared, prácticamente... Claro, prácticamente la pared termina salvando a la abuela de Tiago. Y si te parece, también vamos a seguir caminando por esta calle porque ellos venían por esta misma calle y después hay otra cámara de seguridad de otro de los domicilios y se ve a los delincuentes escapándose por esta misma calle y obviamente delincuentes de los cuales no se sabe nada, ¿eh? No se sabe, son del barrio. Bueno, con impunidad. En realidad se sabe, se sabe que son del barrio, pero no están detenidos, no están detenidos. Entonces se dieron a la fuga, le robaron todo lo que contamos recién a los chicos, las zapatillas, las gorritas, gorritas que entre ellos mismos también saben que son gorras que valen mucho. Los delincuentes también van hacia esas gorras y hacia las zapatillas porque saben que tienen un alto valor. Así que estos delincuentes actuaron de esta manera aquí en la zona de la tablada. Gracias, Carola. Un beso grande. Hasta luego. Seguimos con más información.